Con la osadía de un disco de Paris Hilton Con la rapidez que solo pasto Bueno, pero sin ese final ¡El reto! ¡Sua! ¡Move your body, baby! Con nuevas voces, nuevos talentos para unos nuevos ¡Sua! Vamos a ver que tan duros son con el ¡Sua! Son las 8 y 20 minutos Bueno, hoy vamos a dar Creo que es la primera vez que vamos a trabajar todos en conjunto Falta Miguel Arias nada más Sí, sí, sí Solo Miguel, pero bueno Está llegando Hoy está el equipo casi completo El equipo casi completo Guillermo Díaz nos va a reflejar de qué trata el reto Suaz Se trata de comunicarse con la mayor cantidad de gente posible Hacerles hablar hasta que digan ¡Ah! Y ahí le planteas un Suaz por el pecho Fantástico, mucha suerte, Guillermo Gracias, voy Mi país, tu país hoy, ¿no? Sí, sí Hoy vamos a hacer la multiplicación de los Suaz ¿Aló? ¡Aló! ¡Buen día! ¡Aló! ¿Hola? Yo no escucho a nadie Nada ¿Nada? Nada Es que no han llegado hoy China todavía ¿Eso se cuenta como que perdió? ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tu primo? ¿No me reconociste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cesa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién me habla? ¡Hola! ¿Habla tu tío? ¿Qué tío? ¡Truis Xa! Oye, creo que servirías perfecto para vender la revista Hola Sí, ya lo creo Me dieron como unas ganas horribles de vender la revista Hola Sí, yo creo Yo creo que funcionó para eso De la próxima Fue muy extraño que dijeras primo y después tío Pero está bien No, porque me confundí a la edad Te toca ya, Marita ¿Me toca a mí? Mi primera vez Mucha suerte Gracias Mira, tengo el feeling de que vas a ser ¿Cómo se llama? La suerte del principiante Ajá Un suaje en uno Ok Ya tú vas a ver ¿En uno? Ajá Créeme Sé de lo que estoy hablando Recorcho, Liz Hola, buenos días Buenos días Eh, yo quería ir a la verdad ¿Aló? Ok Es un hombre al que no le gustan las voces sexys Mira, si querías hacerme quedar mal, lo lograste Yo que puse toda mi fe en ti, ya mariquí, yo te fui Ok Ni me pregunto nada Madre mía Yo creo que tenía a la mujer al lado Ah, pues estoy solo 10 Te toca, risitas Oye, qué buen nombre para mí, me gusta Sí, es mejor que pausado Pero eso no me gustó Vamos a ver Aló, bueno Epa, brother ¿Cómo estás tú? ¿Quién es? Cuéntamelo ¿Me entiendes, no? ¿Quién es? Aló Aló Epa, es Manuel Mira, vamos a cuadrar de una vez, ¿no? Que si me entiendes allá ¿Quién es? Manuel, Manuel, brother ¿Qué pasó? ¿No me reconoce? No Ah, ya va, chamo Aló ¿Qué viene de? ¿No? ¿Ah? ¡Sua! ¡Vamos! ¡Vamos! Risitas lo hizo, risitas lo hizo, risitas lo hizo Lo hizo, risitas lo hizo Mira, este, hay que reconocer Oye, San Antonio de los Altos está mandando Sí, señor Por favor Si triunfa Siéntete orgulloso, San Antonio Le toca a José Rafael Guzmán Ah, me toca Por supuesto Tengo miedo Una angustia esto, ¿no? Aló Sí, buenas Buenas ¿Cómo está? ¿Tú te hablo? Aló Sí Aló Aló Diga Haber que ir Aló Haber que ir No Ah, bueno, porque justamente estoy llamando Era por eso Porque el ruido está insoportable En la Por la ventana Necesito que Que si usted Usted es la de la La de la música No, señor Ah, pues, hombre ¿A dónde está llamando usted? A la A la casa de la De la ¿Tú te has algo? Ah, no, te he equivocado No, pero espérese Te he equivocado Pero, ¿cómo va a estar equivocado? Sí, tomaba ¡Uh, qué feo! ¡Qué feo! Al menos Allá cayó Allá cayó Allá cayó Allá cayó Qué mala suerte he tenido Mira, ahí voy Ahí voy Ahí voy Me toca a mí Prevenido Guillermo Díaz Aló Ah, buenos días Buenos días ¿Quién? Ah, es Federico ¿Cómo estás? Estoy llegando a Caracas Pero hay una cola horrenda En la autopista regional del centro Ay, caramba Qué broma Sí ¿Perdito? Sí ¿Aló? Bueno Sí, pero ¿Me escucha? Sí, cómo no ¿Santito? Sí Ok, entonces lo que yo quería ¿Cuántos kilos van a ser? Ay, yo no sé De cochino ¿Deciéndolo? Sí Claro, de cochino De cochino ¿Cómo? Como 10 10 kilos de cochino Sí Ok, usted lo va a pasar buscando Y hay que llevarlos a su casa Ok Hay que pasarlos buscando Gracias Sintiendo a la señora ¿Ah? ¡Squad! ¡No! 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 ¡Yes! ¡We are the champions! ¡We are the champions! El Freddy Mercury Siempre te querremos Ah El cochino nunca falla Nunca falla Cochino Le cochon de mort La bolosa Esa pobre señora ¿Aló? ¡Aló! ¡Buen día! Sí Soy Sica Ajá Sí, ¿cómo estás? Soy Rubén ¿Cómo está todo? Ah, bien ¿Rubén qué? Muy bien, Rubén Rubén, Rubén Tu sobrina de siempre Sí, sí, sí ¿Ah? ¡Sua! Tu sobrino de siempre ¿Sí? ¿Tu sobrino de siempre? Tu sobrino de siempre Ok, vamos a llamar Desde nuevo en la mañana La presión es alta ya La presión es fuerte ¿Aló? Sí Hola, buenos días Buenos días Ay, yo estoy llamando señora ¿Por qué las varas? ¿Perdón? A mí me pasó señora Yo la estaba llamando La llamé ayer La llamé ante ayer Y no logró la varas ¿Quién es? Ay, señora Es María Eugenia A mí me dieron su teléfono Yo tenía que hablar con usted Ayer, ante ayer La he estado llamando ¿Pero referente a qué señora? Señora referente a la varas ¿A la qué? A la varas Así que le dije Ay, no te entiendo nada ¿A qué? Ay, pero es que señora Trate de prestar atención Porque yo estoy muy asustada ¿Oye? Sí, pero ¿qué le pasó? A mí me pasó que yo la llamé a la varas ¿Usted sabe? ¿A qué le pasó? Porque la madre me prestará A su parada Ah, no sea ridículo Oye, vale Pero la gente se pone ofensiva Cuánta ofensidad ridícula Cuánta hostilidad en este país Madre mía La gente no quiere Vamos a quitarle cupo cadive a esa señora Por lo menos 300 de los 400 Por fu Por ser tan fu Pero estaba muy bien llamar Y se estaba llorando Madre mía Y mi lazo y tú Con esa actuación Tania Zanabria Te ve Luis Luis Fernández y no te pela Ponte tope Aló, buenos días Hola, mi vidita ¿Cómo estás tú? Aló Mira, qué bueno escucharte No pensé que me ibas a atender tan rápido ¿Cómo está todo? Buenos días Buenos días ¿Qué ven, ah? ¿Con quién se habla? Claro, mi Aló Pero no me reconoces, ¿no? No me reconoces la voz ¿Qué ven? Dígame ¿Qué ven, ah? ¿Con quién hablo? Aló Es Gregory Oye, no sé quién es Ah, pero no ¿Cómo no me vas a reconoce? Nadie, ¿no? No me Gregory Está equivocado Mira, está equivocado No, pero no puede ser Porque es Binoni ¿Binoni? No, no Marisol, no Ah, no Pero yo estaba ahí No como en helada ¿Cierto? No, está equivocado Pero está segura Porque yo marqué ¿Qué van a decir, son? No ¿Apenas? Alalala No funcionó el alalala No funcionó el alalala Ya estaba forzado Es que era así que te oras de los chamacos No, es que es un coro trillado Alalala Bueno, viene Al limpiar mi imagen El pequeño demonio Sí, tú me odias hoy Profundamente Pero yo no sé Qué sexy esto Me encanta hablar así pegado Yo mismo me sé Tú deberías trabajar en información No, no, mira Me gustaba mi amor Y si era así como hizo Ah Listo pues Pero 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 Es una persona que tiene un cierto sentido Pero ya va Dame otra oportunidad Yo prefiero comería ridícula Que me tranquen Ni siquiera Pero No pude ni Pero Dame otra oportunidad Esto no pasa Desde que me trajo en la radio No Vamos a ver mi amor Aló Sí, buenas Buenas ¿Cómo está usted? ¿Cómo me lleva? O Marisol ¿Está Marisol por ahí? No, está equivocado Ah, britán o Está equivocado Y britán Ya va Aló Listo pues Chau José Rafael Pero qué mal Listo, tienes el resto del día libre Ok ¿Vas tú? Qué chismos Pues sí Aló Aló Ajá Ah, buenos días Buenos días ¿Cómo está todo? Bien ¿Cientita? No Ajá Yo estoy llamando por la cuestión del camión con las verduras No, señor Está equivocado ¿Qué número marcó? Yo marqué este número Lo que pasa es que en el teléfono mío Ajá Usted sabe los teléfonos nuevos estos que traen las teclas que son como un solo panel Ajá, inteligente Ese mismo inteligente El mío tiene un problema que se desliza y marca varios números Sí, praudita Sí, pero tú estás enciéndolo, ¿verdad? Ah, ah ¡Sua! Ya, 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 todo Muchísima granja de todo Que produjo una felicidad tan grande Ya estamos de vuelta Son las 8 y 80 minutos Acá de nuevo en la mañana y por la mega La próxima semana nos enfrentaremos a otro reto ¡Sua!